Hace un tiempo ya que la gente de Rollercoin está trabajando en un nuevo proyecto, hace ya casi un año, que se llama The Chiners. De hecho, uno de los juegos que teníamos antes dentro de la plataforma de Rollercoin era Chiners. Es un juego que vincula un poco NFTs, juegos, realidad aumentada y un poco más de cosas, y que acaba en estos días de lanzar su primer juego. Vamos a hacer un repaso un poquitito. Si bien yo nunca hablé de esta plataforma, había información en internet de la misma, pero ahora que empezó la gamificación de todo esto, es interesante que también lo comparta con ustedes. Así que, si te interesan los juegos, los NFTs y seguramente ganar dinero jugando mientras te divertís, que eso es lo importante, quédate a ver el video del día de hoy. Y la plataforma en cuestión es Chiners. Nosotros podemos cambiar el idioma si queremos inglés, portugués o español. En mi caso, para crearme la cuenta, utilicé Gmail. Una cuenta de Gmail pueden usar ustedes o pueden usar un correo, como ustedes gusten. Después, vamos a tener que conectar una wallet para vincularla a nuestra billetera. Si bien cuando nosotros creamos la cuenta ya nos dan una dirección de Polygon, este es un juego que va a correr sobre la red de Polygon, pero de momento no vamos a entrar tanto en detalles. Lo que nosotros podemos hacer todos los días y de modo gratuito, hace ya mucho tiempo, es reclamar nuestro sobre. Este sobre, nosotros por ejemplo, lo abrimos acá y nos va a estar dando tres partes. Estas tres partes pueden ser sombrero, pecho, piernas. Como pueden ver, acá nos tocó un blue jean. Bueno, ahora ya nos da uno solo. Antes nos daba tres partes cada vez que iniciamos. Ahí le ponemos Collect and Close. Nosotros tenemos nuestro catálogo. Como pueden ver, yo tengo un China bastante fachero. Tiene 917 puntos de estilo. Tengo la coronita, tengo el traje, tengo esto. Y después me compré también el traje de radioactividad que lo compré hace un tiempo. Nosotros en este caso, yo tengo muchas, pero muchas partes. Y lo que podría hacer, por ejemplo, es vender estas más económicas. Ponemos acá en Info. Le damos clic acá a Reciclar. Y fíjense, yo elijo tiki, 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 tiki. Nueve partes. Las vendo. Le pongo que sí. Y ahí obtuve 70 free. Tenemos dos monedas dentro del juego. Una es el free o fry, como quieran decirle. Y otra es el chu. Entonces vamos a poner acá, cerrar. Tenemos estas dos monedas que son el free y el chu. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Que tenemos también un shop. Un shop interno del juego donde podemos utilizar nuestros free para comprar. Como pueden ver acá hay diferentes drops, diferentes ofertas. Bueno, este fue el traje que yo me compré, que gasté 2.500 free. Pero no es que yo deposité, sino que de tanto abrir, abrir ropa todos los días. Llegué, acumulé y bueno, un día vendí y compré este paquete. Acá tenemos el apartado de juegos, que es lo nuevo. Y este es el primer juego que salió. Se llama Dreams. Podemos hacer un juego gratuito por día o podemos pagar para jugar una segunda vez. Bueno, mi récord personal es 470. Vamos a jugar en vivo a ver cómo nos va. Ahí carga. Cuento que es un juego sencillo. Vamos a ver si podemos poner full screen. Y vamos a darle a Start. Lo que tenemos que hacer es nosotros movernos con los cursores AWD. Los cursores simples de jugar. Y con el mouse vamos a ir disparando y juntando, en este caso, estas papitas fritas. No se crean que es fácil así. Al principio sí. No nos aparecen muchos bichos. Pero como que los objetos se nos van acercando. Ven que vamos matando. Voy a tratar de llegar lo más alto posible. Gastamos los tiros que queremos. No hay problema. Como todo juego shooter, con la R recargamos. O cuando se nos acaban las balas, recargamos. En este caso, como tengo el arma especial que tira tres tiros a la vez. No puedo recargar. Bueno, ahora que tengo esta, ven que yo aprieto la R. Tiki. Y ahí recargamos. Ahí nuevamente agarré. Bueno, acá agarraría un corazoncito. Si hubiese perdido algo de vida ya. Ahí agarré un TNT. El TNT hace explotar todo lo que hay alrededor. Vamos a recargar. Mientras. Vamos a matar ese. Es cierto que una vez que los mato, tengo que ir a recoger las papas fritas. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí medio que me están encerrando. Fuera perro. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Recargamos y seguimos matando. Bueno, estaría bueno juntar ese TNT que está ahí. Matame ese televisor. Y andas a juntar ese TNT. Bueno, no llegué a juntar el TNT. Pero bueno, ven que si se acuerdan en RollerCon cuando teníamos el Enter de Chiners. Básicamente es lo mismo. Nada más que ahí matábamos Chiners. Una especie de juego onda. La Matrix era eso. En este caso se nos acercan los objetos y vamos matando. Bueno, ahí como pueden ver agarré el TNT. Y con eso maté a todo lo que hay alrededor. Ya estoy en 305 de 500. Como pueden ver, se va poniendo cada vez más áspero el tema. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Recuerden que mi récord personal es 470. Ahí tenemos el tiro super. Vamos a esperar a este. Esperamos. Tiki. TNT. Listo. A casa, PTs. A casa. Y ahora se empieza a complicar el tema. Una vez que llegamos a este nivel, empiezan a aparecer todos juntos. Vean cómo se nos vienen. Se nos vienen los indios. Ahí, 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 ahí. 4.50. 4.50. Escapemos, escapemos, escapemos. Tiremos, 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 listo. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Me faltaron 30 puntos. Otra vez llegué a 4.70. Si quisiéramos, podemos jugar de vuelta. Y son 15. Si llegamos a 500, vamos a ganar un premio. Y si queremos terminar acá, ponemos I'm done. Entonces, una vez que terminamos, ya voy a jugar de vuelta sin la presión de estar siendo firmado. Jugué 3, perdí 3, no gané absolutamente nada. En la tabla de líderes, estoy bastante lejos. Vean que estoy 33.441. Tengo un score de 1.405. Obviamente, los primeros pagan para jugar, gastan esos 15 free y van jugando, van jugando. Yo dudo que lo haga. Miren la cantidad de puntos que tienen los primeros. Bueno, el primero se lleva 1.000 free de premio. Bueno, no es gran cosa, pero es el primer juego que tenemos de Chainz. Entonces, es un juego básicamente con NFTs, donde vamos a tener que conectar nuestra wallet acá. Van a ver, miren, después que vamos a conectar con Metamask, True Wallet, CoinWallet. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque obviamente podemos comprar esta criptomoneda. Ven que acá podemos comprar free. Acá hay una calculadora. Cuánto le salen los free, cuánto salen los chu. Después se los vamos a explicar un poquitito más en otro video. Porque ahí ya vamos a tener que integrar la wallet. Vamos a tener que tener Metamask. Pero para empezar el juego, no vamos a necesitar nada. No puede haber... Vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle... Necesitamos Tiki. Le ponemos Jorge... DPI, para que sepa que somos los de dinero por internet. Bueno, acá tenemos nuestra wallet. Tenemos para códigos promocionales y más cosas. Bueno, acá sí quisiéramos entrar al programa de embajadores, pero no vamos a ver nada de eso. En simples palabras, Chainz, un juego que podíamos obtener estos NFTs de modo gratuito, que los podemos seguir obteniendo, que vamos a obtener de uno a la vez, y que ya tiene su primer juego. Ya vamos a ver si después de estos NFTs los podemos llegar a vender, si el free lo podemos cambiar por chu. Todas esas cosas las vamos a estar aprendiendo en los siguientes videos. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Les recuerdo que si quieren aprender más sobre juegos, si quieren estar con nuestra comunidad y charlar acerca de este juego, y muchos juegos más, los invito a unirse a nuestro grupo de Telegram, donde ahí tendrán acceso inmediato a un montón de cosas que después nos lleva un tiempo llevarlas a video. Obviamente también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales e interactuar con nosotros y obviamente apoyarnos en ellas. Con un simple like vas a estar apoyándonos en este video y obviamente si sos nuevo te voy a invitar también a suscribirte. Les dejo un gran pero gran saludo. Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Nos vemos la próxima. Chau.